La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio aviso y certificación a la Fiscalía General de la República de posibles delitos cometidos por funcionarios de gobierno que de algún modo han mantenido el requisito de la prueba negativa de COVID-19 para poder ingresar al país. La sala tilda de artilugios, superfugios o fraude el hecho de que el gobierno haya transferido a las aerolíneas una medida que en la práctica obstaculiza el ingreso de salvadoreños o extranjeros con residencia en el territorio nacional. La resolución señala que el director de migración exigió a las aerolíneas que impidieran el embarque en sus aeronaves del pasajero que no presente la prueba negativa de COVID-19. Según la sala, esto es una forma fraudulenta de evadir el cumplimiento de la medida cautelar, ordenada el 14 de septiembre, que prohíbe impedir el ingreso a El Salvador a salvadoreños o residentes que no porten la prueba. La sala considera que este superfugio erosiona el estado de derecho y produce el efecto de configurar de facto una prohibición de ingreso al país para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que no presentaron la prueba. Por lo anterior, la sala resuelve dar aviso y certificar a la Fiscalía General de la República la posible comisión de delito por el incumplimiento de las resoluciones de la sala, por lo que la Fiscalía deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados. Los delitos que se habrían cometido son desobediencia, actos arbitrarios, coacción e incumplimiento de deberes, entre otros. Ante esto, el presidente Nayib Bukele escribió ¿Y el derecho a viajar en un avión libre de COVID-19? Los derechos a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta sala. Habrá que certificarle eso al fiscal Raúl Melara también. Y en ese caso hay muertos, no solo personas enojadas. El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, rechazó los argumentos del presidente Bukele. Sí, con esa cantaleta ha estado toda la cuarentena y la sala ya se lo aclaró, entonces no sabemos si es que no entiende o no quiere entender lo que ya se le aclaró por la sala. En la Asamblea Legislativa, el diputado René Portillo Cuadra dice que muchos de los posibles delitos cometidos se pagan con cárcel. Si se prueba de que se cometió el delito de desobediencia por parte de los funcionarios involucrados, estos funcionarios pudieran pagar de seis meses a un año de cárcel e inhabilitación especial por igual tiempo. También es importante aclarar que pueden ser varios los funcionarios implicados en este delito, como es el caso del director de migración, el caso del presidente de CEPA y el mismo presidente de la república, si es que él dio la orden. En el artículo 5 de la Constitución de la república establece, toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la república y salir de éste. Además señala que no pueden prohibirse la entrada en el territorio de la república, ni negársele pasaporte por su regreso u otro documento de identificación. La diputada Karina Sosa del FMLN considera que el delito no es pedir la prueba COVID-19 negativa, sino violar un derecho constitucional de todo salvadoreño. Pues si se está violentando el derecho constitucional que tiene todos salvadoreños de ingresar al país, ninguna autoridad puede prohibirle a ningún salvadoreño bajo ninguna circunstancia el ingreso a su patria. Eso no se ha visto en ningún lugar, pero en el caso nuestro, nuestra carta magna es muy clara y muy específica y nos da un mandato a los funcionarios a respetar y a ser garantes de que se cumplan esos derechos humanos todos. Por otra parte, el diputado de Ghana, Numan Salgado, considera que el gobierno no ha cometido ningún delito y por el contrario, buscan cuidar la salud. El gobierno de El Salvador no está cayendo en ningún ilícito, no está cometiendo ningún delito porque a los salvadoreños se les esté pidiendo una prueba PCR negativa antes de abordar el avión en otros países donde la sentencia de la sala de lo constitucional no tiene jurisdicción. Es decir, las sentencias emitidas por cualquier tribunal de El Salvador, incluso las de la sala de lo constitucional, por el principio de territorialidad, tienen efecto única y exclusivamente dentro de El Salvador. Ante la resolución, el fiscal general Raúl Melara escribió en sus redes sociales, tal como lo sostuve en días anteriores, la sala de lo constitucional es la entidad competente para determinar el cumplimiento o no de sus resoluciones. Hoy, hemos recibido certificación sobre el incumplimiento de resolución que ordenaba permitir el retorno de los salvadoreños a nuestro país. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República abre investigación para establecer el cometimiento de delito y deducir responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados. William Chanta, TCS Noticias.